Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de otro concept car o prototipo, olvidado, bastante poco común en la época y que dio mucho que hablar allá por 1999. Y no es otro que el Volkswagen concept D, presentado directamente en el salón de Frankfurt, el IAA, directamente avanzaba cómo iban a ser las líneas de diseño de una futura berlina del segmento F, que finalmente se llamaría el modelo de producción Faetón. Vemos que contaba con una carrocería tipo Fastback, recordando a viejos modelos de la marca, sobre todo de los años 60, sobre todo en su parte posterior. Contaba con unas llantas de gran diámetro, 19 pulgadas, 5 puertas, con lo cual tenía un amplio maletero, y directamente debemos decir que tenía unas longitudes bastante apropiadas para el modelo. Tal es así que medía 4.995 milímetros de largo, 1.440 milímetros de altura, 1.874 milímetros de ancho, y contaba con este precioso color azul Dupont, como denominaba Volkswagen. Directamente su peso total era de 1.800 kilos, y en él se había utilizado en su construcción directamente tecnología tal como el aluminio, asemejándose mucho al prototipo, por ejemplo, Audi ASF, que hablamos anteriormente en otros vídeos anteriores. Por otro lado, vemos que en su interior, ya que hay pocas imágenes, contaba con la más amplia tecnología, directamente ambientada para el pasajero, porque eran coches para ser conducidos por mayordomos y estas cosas, o choferes. Debemos de decir que su tapicería era de color beige, contaba con madera en su interior, así como molduras de aluminio, de ya navegador. Vemos que también contaba con faros de xenón, direccionables, y otro detalle es que mucha influenció en el diseño de este vehículo, Fernian Pieck, el cual diseñó un frontal para el modelo de producción, el Volkswagen Phareton, y que éste incorporaba, con racones muy similares, que con él podía alcanzar a una velocidad punta de 300 kmh, sin tener ningún tipo de percance en el frontal del vehículo. Vemos también unas molduras cromadas en sus paragolpes, puertas laterales, y vemos también unas colas de escape. Directamente la eficiencia de este modelo era que directamente iba equipado, como más tarde veremos en imágenes próximas, con un motor 5000 TDI V10 de 313 caballos, que futuramente incorporaría en la gama tanto el Touareg como el Phareton e incluso el Audi A8. Siendo así, digamos, el primer modelo de producción en equipar este motor, y siendo el primer prototipo, directamente, que desarrollaba este motor y este tipo de tecnología, directamente. Siendo un motor TDI de lo más grande visto hasta entonces. Por otro lado debemos de ver también, en estas llantas grandes, grandes, que nos recuerdan bastante al diseño de Audi, que directamente tenía buena acogida a la cartera, y que era bastante sofisticado su diseño exterior en general, dando una forma bastante redondeadas al modelo, y dando esa elegancia que tanto le describía al concept C. Directamente debemos decir que, claro, tampoco tenía tiradores para ser del año 1999 en las puertas, estaban escondidos, con tiras cromadas, y para ello ya en 1999 se comentaba que iba a ser producido el modelo de producción en el Glaser Manufacture de Dresde, que se había construido especialmente para ser fabricados faietones, desde el año 2002, que es cuando apareció el modelo de producción, y que tenía previsto colocar 20.000 unidades anuales, como mínimo. Por otro lado, contaba con la tecnología más sofisticada, rivales de época. Para este concept car podían haber sido el Mercedes Clases VW 220, el BMW Serie 7 en la carrocería E38, que era la que estaba en aquel momento, el Audi A8, que directamente estaba en la primera generación, o el Lexus LS, que ya contaba con la segunda generación del modelo también, por aquel entonces. Y... pues Vane quería meterse de tú a tú en este segmento, por primera vez en su historia, para demostrar que podía hacer cosas grandes, ya que el modelo más grande que había en 1999, era el Passat 2.8 V6, en su gama. Más tarde sí que aparecerían otros, pero en 1999 era ese el máximo tope de gama. Otros racos de diseño los podemos ver en el Passat 3PG, que sería el restining del Passat V5, el V5.5 que denominan, y que directamente previenen de este modelo. Por otro lado debemos destacar, en ese corte de cristal que vemos, que le daba una línea muy elegante. Quizás si hubiese salido con esta configuración, hubiera sido más destacado y más rara a Visi cabe destacar. Aquí vemos su enorme motor inyector V10, que como comentábamos en un 5000 de estilidad a V10, con muy buenas prestaciones, ese par de 750 Nm, y que directamente ya era por inyector bomba. Dicho esto debemos de decir también que Volvain se situó en un segmento clave, de ventas residuales, porque no eran ventas muy avanzadas, pero sí que es verdad que directamente eran ventas que eran bastante estratégicas y que buscaba acaparar otro público con un alto poder adquisitivo, que se fijara en este tipo de coches y sobre todo en este tipo de carrocería. Como decíamos, finalmente se descartó, pero sí que es verdad que su diseño nos recuerda bastante la parte posterior al Bugatti Cavalier, que fue presentado posteriormente como concept car de la marca Bugatti y que nos hace ver que Volkswagen pues a veces reutiliza esos diseños para otros modelos o otros concept car de larga tirada. Con esto directamente ya veis el diseño, tenía la mejor calidad como podéis ver. Bueno, con esto ya nos vamos a ir retirando de este vídeo, darle a suscribir, un buen like y si os ha gustado compartir. Un saludo.